. No he grabado. ¿Veis una moneda del Camino de Santiago? Ahí de la catedral. Dos euros. Ya la tengo, gracias. Es chula. Si quieres. Vamos a ponerlo como te podamos. ¡Ah! Es lo que... ¿Qué te pongas a hacer? ¿Por qué? Se ponga a cantar aquí en medio. ¡Ah! 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 Mira que de verdad. ¡Ah! 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 Gracias.